Ahí la crisa, la has agarrado arrancando dos mil metros. Por aquí. Un chico raica. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Siete. ¿Quién lo monta raica? ¿Perdón? ¿Quién lo monta? Se anima. Se lo que es arriba, juega. Se va a la meta, ¿no? Se va a la meta. Ora. ¿Cuánto va aось, dos mil? ¿Cuánto va aальный limpio? ¿Perdón? 57 1,9 1,20 1,20